El Curitiba Palace Hotel Slim está situado en el centro de Curitiba, a 600 metros del centro comercial Estazao, y ofrece habitaciones con aire acondicionado y servicio de habitaciones. El desayuno se sirve todos los días en la luminosa zona de comedor. El aparcamiento y la conexión wifi son gratuitos. Las habitaciones presentan una decoración clásica y tienen televisión por cable, escritorio y baño privado con ducha y secador de pelo. El Curitiba Palace Hotel Slim está a 4 kilómetros del Jardín Botánico y a menos de 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Afonso Pena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.